Traigo una baraja con 40 cartas que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas hidratas que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera la renuncia parranda con algún amor Si es la choca de oro una traicionera que entrega sus besos sin ver condición Está muy estresado Estresado y cansado Ahí les va muchachos es mi despedida un grito ranchero por vida de Dios I것 se les olvide De toda la vida Dor de dresses morida Si hay ver el movedón Ay, 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 amalia, ¿cómo ves que te lo han dicho? Ay, 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 amalia, ¿cómo ves que te lo han dicho? Ay, 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 ay Solo en la ofensia de esa mujer Ojito el negro se encanta dormir Que si Dios quiere es como el bebé ¡Míralo! ¡Róbalo! ¡Róbalo! ¡Míralo! ¡Míralo! Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu voz Que son recuerdos que Dios veo ¡Ay, quedamos!